Bajo su lema de ciencia, dominio y vigilancia, hoy conmemoramos un aniversario más del arma de las comunicaciones militares. Hombres y mujeres, que soportados en una tecnología de punta, tienen la delicada responsabilidad de garantizar el contacto permanente y seguro entre las diferentes unidades de la fuerza. ¿Qué es el inicio de las comunicaciones militares en Colombia? Las comunicaciones militares nos conectan, nos informan, reportan y mantienen al tanto del quehacer. A los oficiales, suboficiales, soldados y personal civil que trabaja bajo las insignias de las banderolas, gracias por el profesionalismo con que desarrollan día a día su trabajo. Ustedes son esenciales para continuar cumpliéndole a nuestros compatriotas. Gracias por la dedicación y asumir con responsabilidad las funciones asignadas. Patria, honor y lealtad. Ejército Nacional Patria, honor y lealtad.